Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día, martes 13 de julio. Como podemos observar, en las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes en la franja transversal del norte, algunos lugares de oriente, boca costa y suroccidente del país. En cuanto al acumulado del mes, llevamos algunas lluvias importantes en todo lo que es la franja transversal del norte, boca costa, suroccidente y algunos lugares de oriente del país. La presión atmosférica permanece levemente alta, esto favorece a que predomine el viento del norte en horas de la mañana con posibilidad de cambio a sur al final de tarde. Mantenemos una zona de inestabilidad en la parte del Caribe, esto estará favoreciendo a que ingrese abundante humedad de la parte del Caribe y del Pacífico, por lo que nuevamente con las temperaturas altas que se presenten en horas de la tarde, se pueden presentar lluvias con actividad eléctrica. Tenemos el pronóstico de lluvias para el día de hoy, martes y miércoles, donde tenemos la mayor posibilidad de lluvias con una tendencia a disminuir de jueves al día sábado. Tenemos que tener mucha precaución ya que no se descarta la crecida repentina de ríos y algún daño en la red vial del país. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día.